Este es el verdadero rostro de Nuestra Señora de Guadalupe. De acuerdo con distintas fuentes y estudios a la tilma, la fotografía fue tomada antes del año 1923. Algunos apuntan que esta foto en particular fue sacada en 1885. El rostro de Nuestra Madre se ve igual que en su aparición en el Tepeyac. Extraordinariamente hermoso como ningún otro, purísimo y con infinita ternura y gracia. Después del año 1924, la imagen fue lamentablemente retocada y repintada en secreto, sin que muchos tengan conocimiento de esto. En conclusión, este es el rostro real de la siempre Virgen, María Santísima, Inmaculada y Purísima, antes, durante y después del parto, verdadera Madre de Dios.